¿Qué es la reputación online? ¿Cómo gestionarla? La reputación online es la percepción que usuarios y clientes tienen sobre una empresa, marca o individuo en el mundo digital. Los elementos más destacados que afectan a la formación de la reputación online son Los comentarios y reseñas de clientes que influyen en la reputación online, ya que las opiniones positivas atraen nuevos clientes mientras que las negativas los disuaden. Una buena gestión de las redes sociales fortalece la imagen de la marca, mientras que una mala gestión puede dañarla. El contenido generado por terceros como artículos, blogs y noticias también afecta directamente a la reputación. Una buena posición en los resultados de búsqueda en Google y otros motores de búsqueda mejora la reputación. La gestión de tu reputación online es muy importante para asegurar el éxito y la confianza de tus clientes. Utiliza las siguientes estrategias clave para manejar y mejorar tu presencia online. Controla todo lo que se dice sobre tu marca con herramientas de monitorización. Responde rápidamente a los comentarios y reseñas, tanto positivas como negativas, para demostrar un mayor compromiso y preocupación. Crea y comparte contenido positivo y relevante para mejorar la percepción de la marca y contrarrestar cualquier información negativa. Rastrea menciones, hashtags y conversaciones relevantes sobre tu marca y de tu sector en las redes sociales. Participa activamente en las conversaciones online y en redes sociales para que la marca esté presente y controles lo que se dice sobre ella. Incentiva a los clientes satisfechos por dejar reseñas positivas. Consigue una buena reputación online para ganar la confianza de tus clientes y destacar en un mercado muy competitivo. Crea tu página web profesional. Arsis. La tecnología cercana.